Apenas llegó de su país a Argentina, vistió la camiseta de la 15K Quito Últimas Noticias. La organización de la carrera más grande del país le entregó también las zapatillas. Marcos Marini tiene una competencia diaria con la fibrosis quística. Bueno, yo cada vez que como algo tengo que tomar unas pastillas, yo tomo entre 20 a 30 pastillas por día, para que mis órganos se sientan un poco más mimados. Y después, bueno, el aparato respiratorio te va creando una bacteria y hace que te limite mucho la función pulmonar. Tiene 29 años, pero desde los 15 compite en las maratones que se dan en varios países. Yo transpiro 8 o 9 veces más que una persona normal. Cuando corro los 42 kilómetros siempre tengo que ir de un equipo que por lo menos después del kilómetro 20 me esté acompañando. Entonces muchos médicos me dicen, tú estás loco en correr porque tiendo mucho a la deshidratación. La fibrosis es una enfermedad mortal. Siempre digo que hay muchas formas de entender una enfermedad. Yo siempre la entendí utilizando al atletismo, estando en movimiento y poder correr en diferentes lugares del mundo. La 15K reconoció el valor que tiene Marcos y considera que es el mejor ejemplo. Es el único caso que se conoce en el mundo que una persona con esta enfermedad pueda correr maratones. Por eso queremos darte la bienvenida y nombrarte oficialmente a nombre del Grupo El Comercio, a nombre de la carrera Quito Última Noticias 15K, nuestro padrino de la carrera de atletas con discapacidad. A Marcos le acompañaban varios atletas que tienen fibrosis quística. Las inscripciones para la carrera Solidaridad va a paso de vencedores. Como digo siempre, ninguna enfermedad te enseña a morir, sino que te enseña a vivir. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.